Pásame un pañuelo flaco que me voy de moco Los ecuatorianos somos seres raros y únicos porque dormimos tranquilos en medio de volcanes Vivimos pobres en medio de riqueza y nos alegramos con música triste Por eso hoy te traigo el top 5 de la música más triste del Ecuador Número 5 Lógicamente como tiene que ser Julio Jaramillo abre este top De hecho, él podría ocupar tranquilamente todos los lugares Tiene música de todo tipo, pero también hay una amplia sección para música triste En particular, la canción que más me gusta se llama Pesares Que me dejo tu amor, mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares En los comentarios déjame tu canción favorita de Julio Jaramillo para hacerle su propio top 5 Número 4 Esta es una canción que tiene dos versiones y las dos son igual de tristes Si entendieras de Darío Javier y Cacería de Lagartos Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Suscrito a este canal Número 3 Collar de lágrimas de Los Montalvinos De esta canción he escuchado varias versiones y una de las que más me gusta es la de Héctor Jaramillo Así será mi destino Partir lleno de dolor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Pásame un pañuelo flaco que me voy de moco Esta canción resonaba en el corazón de todos los ecuatorianos que tuvieron que alejarse de este país Número 2 Si hay un man que llora y nos hace llorar en todas sus canciones Ese es sin duda alguna Douglas Bastidas En este punto entra cualquier canción de tranzas Sin embargo la que yo escogí es Morí Y yo no sé por qué este man en todas sus canciones jime Pero así tiene que ser Porque ya no estoy aquí Morí Morí al día en que te fuiste así De mí No estoy Solo existe este maldito amor ¿Quién será el puesto número 1? La auspiciante de todas las lágrimas que votaste por tu ex Lo averiguaremos en un momento Pero primero tengo que invitarte a suscribirte a este canal si el video te está gustando Y de paso pégale una compartida Agarra el enlace de este video y mándaselo al grupo de whatsapp de tus panas Y diles Ya pues muchachos Mañana es viernes Viernes de hacernos pedazos con estas canciones Antes del puesto número 1 Aquí van algunas menciones honoríficas Cuando yo tenía 14 años descubrí a un artista ecuatoriano que era la mamita de los emo Dick Mike con una canción llamada Maldito Amor Me cuesta tanto Me vence tanto No poder vivir sin tu maldito amor Haciendo a un lado el tema político La canción de despedida de Rafael Correa te hace un hueco en el corazón Aunque te vas nunca te voy a olvidar Y por último Aunque sea peruana Carmencita Lara se ha calado en las venas de los ecuatorianos Bien lo sabía Que tus besos eran falsos Y llenos de hipocresía Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba Fingiéndote querer Y ahora sí El número 1 Nuestro Kanye West ecuatoriano Juan Fernando Velasco Chao Lola Las conversaciones y el espagueti Todo lo que fuimos nada vale ya Los hijos que un día ya vendrán contigo Deja de alargar esta muerte tan lenta Deja de decir que ya no sientes nada Ya lo sé Hijo de su madre Desde aquí le exijo a los ecuatorianos que agarremos esta canción para memes de situaciones tristes Cuando estabas esperando que termine con el novio Y suba una foto de una ecografía Este fue el top 5 de las canciones más tristes del ecuador Tengo la seguridad de que hay un montón de canciones más Así que tranquilamente podemos hacer una parte 2 Pero ahora hasta aquí llegamos Suscríbete para apoyar el proyecto En la descripción te dejo toda la información Canales de difusión y mis redes sociales Para que estés al tanto de toda la movida Tupa Nanchi Kama